Vuelve el sensacional tope zarcero en esta ocasión celebrando el 101 aniversario de cantonato. Cientos de jinetes de diferentes partes del país nos visitan para mostrar sus mejores animales en un evento que estará lleno de múltiples actividades como floreo, música, animación, comidas y mucho más. Este domingo 3 de abril a partir de las 12 mediodía saliendo del campo ferial y recorriendo las principales calles del centro de zarcero. No se pierda de un excelente evento organizado por la Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales del Cantón de Zarcero, Comité Expo Zarcero. Te invita Global WIP de Cope Alfaro Ruiz RL.